Yo creo que un diseñador se puede hacer, pero en mi caso, te lo puedo decir, nací. En la primera vez que lo oyes. No, bueno, está increíble que nos va a llover en dos segundos. Y que hoy presento la colección y es increíble formar parte de esta plataforma. Para mí es importante ser parte de esta plataforma, puesto que es la plataforma de diseño de Moda en México. Y pues obviamente si quieres hacer negocio y quieres funcionar, pues tenemos que funcionar aquí. Me inspiro, me inspiro con todo. Me inspira México. Esta colección en especial se llama Mi México. Es una colección en donde estoy presentando a una mujer contemporánea mexicana. En donde podemos ver siluetas un poco más fuera del contexto real mexicano, sino más bien las siluetas son más europeas. La receta del éxito es ser tenaz, es ser testarudo, es ser necio, es no quitar el dedo del renglón. Es la pasión que te mueve, obviamente es la que hace que hagas más, hagas más, hagas más y siempre estés en movimiento constante. La mujer que viste mi ropa es una mujer sexy, es una mujer única, es una mujer elegante, es una mujer atemporal, es una mujer sofisticada, es una mujer que gusta de ser vista y deseada. Y gusta de toda esta parte glamurosa y sofisticada que la hace. ¿Cómo es Alejandro Fala, la pasarela? Alejandro es... bueno, Alejandro soy yo. Normal, una persona... soy... chistoso, divertido, ansioso, nervioso, tímido. Pero sí, soy una persona con muchos sueños, con mucha fantasía en la cabeza, con mucha irrealidad a veces también, pero que trato siempre de aterrizar todo y de estar aquí, que soy, y no volar la cabeza a donde no estamos. Ser necios, ser necios, aferrarse a lo que les gusta, a las pasiones que tienen y eso te va a llevar al éxito y a lograrlo. Ser necios, ser necios, a las pasiones que tienen y eso te va a llevar al éxito y eso te va a llevar al éxito y eso te va a llevar al éxito.